La Ciencia de la Ciencia 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 Aquí, por ejemplo, el Antes, en argentino, últimamente no llega el antes, antes por lo menos llegaba el cine médico, ni siquiera el cine de la Ciencia de la Ciencia y la cuenta dicen, tal día se va a tener tal cosa, pero tampoco hay, por ejemplo, uno acompaña a un actor como uno que lo está trabajando ahora, él le entrevista en su casa, por ejemplo, le dice cómo usted va, cómo le fue, nadie le conoce a nadie Nadie le conoce a nadie Entonces la gente vuelve a hablar, por ejemplo, yo le hablo a mi hermano, le hablo de fulano, y le dice, ¿quién pide eso? La Ciencia de la Ciencia Se generó un movimiento a nivel nacional de grupos culturales para los juveniles Entonces, hace poco aparecieron edad, bastante barato, que es Andrés, que está enseñando cómo se hace un guion Barato, entonces tú dices salario Salario, no, porque eran egresados de la Escuela de Arte que no... a qué iría yo y recuerdo cuando yo iba a los cursos, ¿no? que eran con Joris Sibes, los organizadores que en aquel momento estaban bien activos divergentes a los que el expositor estaba expresando y es más que cuando dicen el primero de la comandaria es un primero de la comandaria no puede tener esa relación con la cámara ni el resultado de la condena ... que la fruta ha cambiado ...